...de Cordopatín. Y nos vamos a la categoría Prejuvenil Varones, que ya está lista la primera serie, mi querido Coco Gómez. Bien, perfecto, ya vamos a estar con el Coco. Ahora sí, Luis Gabriel. Muy bien, nos vamos para la categoría Prejuvenil Varones. Categoría Prejuvenil Varones. Ha comenzado ya mi querido Coco con el Huilcar Andrés Aguilar, con Samuel Armando Chaparro, Andrés David García y con Juan Andrés Ruiz de Pro Skate. Corre Patín, Los Alcarabanes y Patín Club de la Jagua del Cesar. Cesar Casanares, Santander, Santander. Son los cuatro chicos que están aquí lanzándose. Pasarán, sonará la campana, queda una vuelta. A ver qué se está acomodando para la primera posición. Este dorsal 71 que es Andrés Aguilar, el de Patín Club de la Jagua trenzando la cuerda, cayendo ahora sobre contra 20. Está sacando una pequeña luz. Aquí van dos directos al grupo A y dos que van a ir al repechaje. Aquí se está viniendo Aguilar, Andrés Aguilar. Señora, sí, señores, pasa Andrés Aguilar y pasa también Andrés David García. Pasa el 71, clasifica al grupo A y al grupo B. La segunda serie de esta serie de cuartos de final. Están Joan Alexander Sánchez Jerez de First Skating de Buga, Jacobo Ramírez Miranda de Grandes Paisas de Antioquia, Juan Camilo Rivero de Skate Elite Benorte de Santander y Edwin López Cabena de Hace del Patín de Nariño. Lucho, ya partió la prueba. Ha comenzado la prueba, señoras y señores. Ahí están saliendo sobre línea de meta en este momento. Quien va comandando la prueba es Joan Alexander Sánchez, el que está pasando para la primera posición del First Skating Buga del Valle del Cauca. A su rueda, se viene colocando allí Jacobo Ramírez de Club Grandes Paisas de Antioquia. Se está viniendo Alexander Sánchez y Ramírez, son los que vienen allí. Está subiendo la campana, 500 metros y más, se está desprendiendo. Joan Alexander Sánchez, el chico del valle. En segundo lugar lo hace Jacobo Ramírez de Club Grandes Paisas de Antioquia. Así va a quedar esto. Anótele dorsal número 59, cójale la placa a Joan Alexander Sánchez, que clasifica al grupo A y dorsal número 148 para Juan Camilo Rivero, el chico de skate élite de norte de Santander. Sí, señor, con mucha solvencia el patinador. Los patinadores de la serie anterior para ahí sí dar la largada de la cuarta serie de cuartos de final de esta prueba de 500 metros más distancia en la categoría prejuvenil varones. Ya vendrá juvenil damas también. Ojo con Manchego, ojo con Bayona, dos chicos que hicieron buenos tiempos de clasificación en su primera ronda. Vamos, estamos buscando la semifinal aquí cuando está partiendo para la primera posición precisamente el dorsal número 36. El que vemos aquí tirando es Juan José Teortúa, el del Champion Club, el que ha cogido las de Villadiego, ha salido y en segundo lugar se acomoda Héctor José Bayona buscando el primer codo del peralte norte. Van trenzando la curva. Aquí se está viniendo Teortúa. Suena la campana, se agita el bronce. Nos vamos para los últimos 200 metros. El primer lugar lo viene haciendo allí Juan José Teortúa del Champion Club del Valle. Segundo para Héctor José Bayona del Deportivo Pro Skate de Santander. Hay aceleración, hay cambio en el decorado en este momento. Se acomoda, viene por la parte interna. Ya están listos los dos primeros hombres. Está pasando Héctor José Bayona y está pasando Jason Manuel Manchego. Lo habíamos advertido. Cuidado con estos dos y son los dos que van a la siguiente ronda. Santiago Taques Oviedo de Semillas del Valle del Cauca. Ya están listos los muchachos. Solamente esperamos que los patinadores de la serie anterior abandonen la pista para, ahora sí, partir la prueba mi querido Lucho. Te escucho a través de Fede Patín TV. Fede Patín TV, la federación nazi colombiana de patinaje. Te lleva el Grand Prix, señoras y señores de patinaje de velocidad. Ahí está saliendo para la primera posición. Se viene acomodando Derek. Está partiendo el longilíneo flaco delgado Derek Sánchez también. Ahí sale ahora Luis Jerónimo. Luis Jerónimo, me suena ese nombre. Luis Jerónimo, se están lanzando al ataque. Está saliendo para la primera posición Derek Sánchez. El de Fede Skating de Buga. Esto se partió. Quedó flotando en la parte posterior. Nicolás Penagos. Viene Sánchez. Cuidado que está ganando la cuerda de carrera. Primero patín Caribe. Viene Luis Jerónimo. A ver, a ver qué se va a entrar en un duelo sensacional. 204. Luis Jerónimo Navarro del patín Caribe. Entra y creo que Derek alcanza. No, Nicolás. Nicolás. Sí. Ah, Nicolás se alcanzó a meter. 3.99. No, Nicolás Penagos del Club Skating Line del Tolima. Grande se mete aquí, Coco. Bonita serie, Lucho. Bonita serie. 3 patinadores que fueron por la prueba. Se descolgó Santiago Taquez. El chico de Semillas del Valle del Cauca. Pero estuvo ese mano a mano al final.